Este año se han repartido millones de dólares en forma de airdrop, algunos como Docs han salido bien y han pagado a sus usuarios y otros como Hamster Combat no han triunfado tanto. Así que hoy te voy a enseñar el que podría ser el mejor airdrop de 2024 y aún tienes unos días para participar en él, estoy hablando de Scroll. Y es que como puedes estar observando en Binance ya lo han listado en su forma de pre-market, así que podemos ver aproximadamente cuál es el precio al que se especula que podría salir. En este caso actualmente está cotizando en pre-market a 1,17 dólares, a pesar de que todavía no se ha lanzado. Sin embargo, desde su página oficial nos comentan que se va a estar dando la snapshot del airdrop el día 19 de octubre, es decir, en 4 días, y teóricamente se va a estar lanzando tanto el token como reclamando el airdrop el día 22 de octubre. Por lo tanto, estamos a escasos días de que este airdrop y este token salgan a la luz. Aunque puede que todavía te estés preguntando qué es Scroll, si no lo conoces todavía creo que ya es hora, porque es uno de los airdrops más sonados de este año 2024. Estamos hablando de una Layer 2 de Ethereum. En este caso se trata de un ecosistema que cuenta con distintos proyectos dentro de él. Y de hecho, para participar en el airdrop es bastante sencillo, porque vamos a poder hacerlo a través de las Scroll Sessions y ir consiguiendo lo que se denominan Marks, que son los puntos que necesitamos para participar en el airdrop y que se van a basar en ellos para repartir las distintas recompensas. Aunque de esto hablaremos un poquito más adelante. Otra función bastante interesante que tienen es la de Canvas y las insignias. En este caso vamos a poder estar creando desde su red lo que sería nuestra propia identidad y coleccionar distintas insignias que obviamente son intransferibles. En este caso, como veis, hay un montón de insignias creadas y que podemos mintear de distintas formas. Aquí podéis ver un montón de ellas y de su repertorio, pero me parece una función cuanto menos interesante. Y aparte de esto, tienen otras cositas que me llaman muchísimo la atención, como que en este caso tienen distintas formaciones en Solidity, que ya sabéis que es el principal código en el cual se crean los distintos contratos blockchain y por lo tanto puede ayudar a muchísima gente a empezar a formarse en esta materia. En su canal de YouTube explican bastantes más cositas acerca del proyecto, por si queréis tenerlo en cuenta. Además, anunciaron y realizaron hace poco un launch pool junto a Binance, que ya sabéis que es el exchange por excelencia dentro del mundo de las criptomonedas y también estaremos hablando un poquito de ello. Pero vamos directamente a la salsa. ¿Cómo podemos estar participando en el airdrop de Scroll? Para ello vamos a tener que irnos al apartado de scroll.io barra sessions y directamente conectar nuestra billetera de Ethereum como acabo de hacer yo. Esto podemos hacerlo directamente desde Metamask de forma muy sencilla. Cada 24 horas se van a estar actualizando los puntos que hemos conseguido para la airdrop y para poder participar en ellas podemos bajar por aquí y podemos estar encontrando distintos proyectos dentro de la red de scroll que podemos estar utilizando y con los cuales vamos a poder estar consiguiendo marx. Por ejemplo, tenemos distintos exchanges aquí y si metiésemos dentro de los pools de liquidez algo de nuestros assets, podríamos estar recibiendo estos puntos. Por ejemplo, si nos metiésemos en Ambient, podríamos ir directamente a su página web, conectar nuestra wallet, en mi caso con Metamask, y podríamos estar participando en los distintos pools que nos encontramos por aquí y simplemente por estar interactuando con el ecosistema ya estaríamos consiguiendo teóricamente estos puntos para la airdrop. Si hubiésemos estado haciendo bridge a la red de scroll directamente de estos assets que estamos viendo por aquí, como podrían ser USDC o USDT, también hubiésemos generado puntos por aquí. Y hasta el 29 de abril de 2024 también habríamos estado consiguiendo puntos si hubiésemos estado gastando en los fees de la propia red. Ahora mismo lo que podríamos hacer para estar participando en este airdrop es estar depositando en los distintos pools de liquidez en todas estas plataformas que podemos estar viendo por aquí. Y así se nos irían actualizando nuestros puntos de scroll sessions. Y es que queda muy poquito tiempo porque como hemos dicho el 19 de octubre se va a estar dando ya el snapshot, es decir, va a contar hasta aquí los puntos que tengamos y en base a eso nos van a estar repartiendo los tokens. Y en principio el día 22 de octubre, aunque puede variar levemente la fecha en cuanto al lanzamiento, se estaría lanzando el token. Como hemos dicho, el token podemos estar viéndolo directamente en Binance y ahora mismo tiene un precio de 1,17 dólares en su pre-market. Y de hecho, si vamos a CoinMarketCap también podemos ver un poquito más de información acerca de él. Fijaros que justo durante las últimas horas ha subido bastante el token. Esto se puede ver al FOMO que está causando que cada vez quede menos tiempo para el lanzamiento del token y el repartimiento del airdrop. Y aparte de esto, podemos estar viendo que actualmente han estado moviendo 9 millones de dólares las últimas 24 horas. Están únicamente con un pre-market abierto en Binance, es decir, que todavía no ha venido lo gordo. Y la capitalización de mercado es de 237 millones de dólares, posicionándolo en el top 195 del mundo. Otras Layer 2 de Ethereum, como podrían ser Arbitrum, se encuentran en el top 42 con 2.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Por lo tanto, obviamente es difícil que Scroll pueda llegar a este número de capitalización de mercado, pero con que se aproxime un poquito más, su precio podría subir bastante. De hecho, creo que tiene bastante margen de maniobra todavía. Y de hecho, desde Binance también han lanzado un Launchpool que ya ha terminado, pero sé que muchos de vosotros seguramente hayáis participado en él. Ya han estado dando durante dos días un montón de tokens simplemente por estar bloqueando BNB. Yo en mi caso no he tenido la oportunidad de participar, pero estaré atento para poder participar en los próximos. Pero en el caso de que recibieseis tokens, los podríais ver desde aquí. Y una cosa muy importante es que estos tokens del airdrop se van a distribuir en nuestra wallet spot entre 1 y 2 horas antes del lanzamiento del token. Por lo tanto, es muy importante que estéis activos y pendientes a esa hora porque vais a recibir los tokens perfectamente para que si vosotros, por lo que sea, queréis vender los tokens en el momento del lanzamiento, podáis hacerlo sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de retraso de que se liste primero el token y luego recibáis vosotros los vuestros que habéis estado formeando en el Launchpool. Fijaros que 55 millones son las recompensas que se repartieron en este Launchpool y va a tener un total de 1.000 millones de tokens SCR como máximo. Sin embargo, circulando en el momento de lanzamiento en Binance va a haber 190.000 tokens, es decir, un 19%, lo cual está bastante bien. Además, se trata del proyecto número 60 que se lanza dentro del programa de Launchpool de Binance que la verdad que lleva un tiempo haciéndolo bastante bien. Ahora mismo solo queda esperar a que se liste para poder estar tradeando nuestros tokens, tanto comprándolos como vendiéndolos, aunque ya podemos estar especulando con su precio en el pre-market. El proceso una vez recibas tus tokens dentro de Binance va a ser muy sencillo. Simplemente entrarás en el apartado de Spot y estarás viendo reflejado la cantidad de tokens SCR que te per token dependiendo de la cantidad de BNB que hayas estado bloqueando dentro de este Launchpool. Una vez estés dentro simplemente vas a darle a convertir o a tradear, yo en mi caso voy a darle a tradear en USDT para que lo puedas ver como ejemplo. Y desde este pequeño apartado de aquí abajo vas a poder lanzar tu orden o bien límite, es decir, poniendo exactamente a qué precio quieres vender cada uno de tus tokens o simplemente dejarlo en manos del mercado y venderlo al precio de mercado que hay actualmente por el que alguien esté dispuesto a comprártelo. Esta es la opción obviamente más sencilla y rápida para todos, así que simplemente pondrías aquí la cantidad de tokens que quisieses vender y le darías a vender. Y de esta forma habrías intercambiado tus tokens SCR por USDT o cualquier otra moneda que quieras intercambiar. Y una vez tengas tus monedas en USDT ya sabes que puedes intercambiarlas por dólares o euros y retirarlo directamente a tu cuenta bancaria, tan sencillo como esto. Y así es como funciona el que creo que va a ser uno de los mejores airdrop de este año 2024 que está a puntito de acabar y que la verdad nos ha traído tanto muchas alegrías como algunas otras decepciones como ya hemos comentado previamente. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.